Hola, mi nombre es Paola. Gracias por formar parte de nuestra familia BX Power. A continuación vamos a hacer una serie de ejercicios de los cuales te va a ayudar a adelgazar, a tonificar y a ganar masa muscular. ¿Ok? Vamos a empezar con el paso número 1 que es el básico. Por los brazos fuertes, las piernas semi inclinadas y sacando un poquito de cola. ¿Ok? Estamos ahí, aprieta el abdomen. Respire. Perfecto. Ahora vamos a hacer una variación a esta. Vamos a bajar, sentadilla y a trabajar un poquito de bíceps. ¿Ok? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Muy bien. Respire. Aquí te está trabajando los brazos, las piernas y los glúteos. Muy bien. Por 30 segundos más. Perfecto. Siente el ejercicio localizado. Y eso es bueno. Muy bien. Perfecto. Una más. El siguiente paso vamos a hacerlo de lado. Nos ponemos de lado. Una pierna adelante y la otra atrás. las piernas semi dobladas, no tan rectas. Y los brazos ahí. Te mantienes ahí. Apretando el abdomen. Las piernas. Y respirando. Hay que tener muy en cuenta que VX Power hace que tú tengas el cuerpo deseado. Las piernas muy fuertes y tonificadas que es lo más importante. Mantienes el cuerpo ahí. 30 segundos de cada lado. ¿Ok? Vamos a virar del otro lado. La misma posición. Una pierna adelante, la otra atrás. Y se queda. Perfecto. Apreta el glúteo. Vamos a meterle a este ejercicio una variación de brazos para trabajar bíceps. ¿Ok? Arriba. Abajo. La misma posición. Las piernas semi inclinadas. Y trabaje bíceps. Perfecto. Muy bien. Respire. Abdomen plano. Trabajando los bíceps y los brazos. Manténlo. 30 segundos. Perfecto. A continuación vamos a hacer un poquito de pantorrillas. ¿Ok? Vamos a subir y a bajar. Vamos a hacerlo simple. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Muy bien. Trata de mantenerse firme. No perder el equilibrio. Arriba. Muy bien. Estire todo el cuerpo. Trabaje esas pantorrillas y respire. Muy bien. Así se mantiene por 30 segundos más. Y vamos a ponerle una variación ahora. Claro está que depende de la persona si quiere agregarle la variación o si no lo puede hacer así simple que igual hace la misma función. ¿Ok? Sino que con la variación es un poquito más fuerte. Pero igual. Vamos a agregarle un poquito de brazos. bien. Uno. Dos. Un poco. Un poquito. Tres. Perfecto. Cuatro. Cinco. Respire. Bien. Aquí estamos trabajando hombro frontal. Perfecto. Respirando siempre. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a trabajar la parte de los lumbares. Para todas esas personas que tienen problemas en los lumbares es hora de fortalecerlos con VX Power. ¿Ok? Nos vamos a bajar. Es simple la posición. Vamos abajo. Brazos estirados. Ahí. Espalda recta. Abdomen hundido. Es importante que tenga la espalda súper recta. Sin ningún tipo de joroba. ¿Ok? Se me pone así. Mantenga las piernas no tan estiradas, sin inclinadas y los brazos rectos. Créame que va a sentir el ejercicio en los lumbares. Este ejercicio también ayuda mucho en lo que es la circulación de las piernas. Este ayuda muchísimo. Eso es bueno. Así que si ha tenido un día muy duro de trabajo, pues se lo recomiendo. A trabajar la circulación y los problemas de lumbares. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a darnos la vuelta. Vamos a dejar esto aquí. Un ladito. Porque vamos a trabajar lo que es la parte abdominal un poquito. Venga. Ahí. Vamos a ir para atrás. Un poquito. Ahí. Puede mantener los brazos ahí o puede mantener los brazos acá. Este ejercicio trabaja específicamente la parte del abdomen y lo que es los glúteos y te ayuda mucho a lo que es la flacidez en esta parte. ¿Ok? Bota el cuerpo para adelante. Déjelo caer. Respire. Por 30 segundos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a sentarnos sobre la máquina porque déjenme contarles que la máquina también hace la función de un estén vibratorio. Así que eso te ayuda mucho a mantener también y eliminar el líquido retenido. Te ayuda muchísimo lo que es eso. Así que vamos a ponernos las manos sobre la máquina. Subimos una pierna. Ahí. Vamos a ayudarnos con el piso. Toca. Toca el piso. Toca el piso. Ahí. Perfecto. Aquí estamos trabajando también lo que es el abdomen alto y el abdomen bajo. Perfecto. Las manos van sobre la máquina. Muy bien. Otro ejercicio más que es sobre las máquinas. Vamos a trabajar un poquito de tríceps. ¿Ok? Vamos a poner las manos sobre la máquina y vamos a subir y bajar por 30 segundos. Uno. Dos. Tus glúteos pueden tocar el piso y hacen una especie de rebote. Arriba. Abajo. Se trabaja lo que es tríceps y abdomen. Es importante que para cualquier ejercicio aprépteme el abdomen. Perfecto. Una vez terminado este, vamos a virarnos para trabajar lo que es femorales, femorales y glúteos. Vamos a poner las piernas sobre la máquina. Vamos a acostarnos. Nos acomodamos. Los brazos a los costados. Y bien. Arriba. Abajo. Muy bien. Por 30 segundos. Dos. El abdomen. Súper hundido. Respíreme. Bóteme el aire. ¿Ok? Cuando esté arriba, apriéteme las rodillas. Como que si tuviese algo aquí en medio. Apréteme las rodillas. Perfecto. Porque la vibración de la máquina lo ayuda muchísimo lo que es la flacidez aquí de las piernas. ¿Ok? Es muy importante. Combate la celulitis. Nos mantenemos arriba. 30 segundos. Bueno, y así hemos terminado nuestra rutina del día. Espero que la hayas disfrutado porque la verdad es que nosotros nos hemos divertido haciendo lo que más amamos. Gracias por formar parte de esta hermosa familia VX Power. Así que, bueno, muchas gracias a nuestra invitada Corpazo, por favor. Así que, bueno, un beso y a trabajar ese cuerpo. Un beso y a trabajar ese cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.